Más de apellido es Ovidio, también por Apolo, le dicen ratón Un jefe con mucho cerebro, un hijo del Chapo, aquel señorón En Jesús María creció, de sangre caliente y de acción Trae gente y son puros pintos con sus lanzapapas, es un equipón Respeto al noventa, el güerito, él es mi compadre, firme es mi viejón Amigos tengo de a montón, apoyo y respaldo les doy Soy el ratón, soy un niño, soy un mánico del Chapo Soy hermano de Alfredito y de Archibando Y por cierto me disculpo por lo del culiacanazo Yo no peleé, pues la vida de mi hija fue primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Un culmán no se intimida y menos con lo del gobierno Y arriba en Culiacán, Sinaloa, compadre, y así suena la patria Despeto ya lo que lo ordené con mis dos hermanos, Alfredo y Iván Mi madre es mi gran maestra, moreno te extraño, no te voy a olvidar Los autos son mi gran pasión Navego por una conexión Me siento más fuerte que nunca, saludo al güerito Firme es jota, ahijado, siempre anda activado Y con un antioqueño me siento relax Por ranchos y por culiacán Es donde me irán pasear Soy el ratón, yo siempre soy un mánico del Chapo Es difícil no tenerlo aquí a mi lado Y me duele que no esté Siempre voy a recordarlo Voy a seguir Pa' delante que siga la matalando Y el ratón se le empeló de nuevo al gato Ay, no vemos chavalada La chapita siga armando